Bueno mi gente, vamos a correr a la aplicación de Poblis. Tenemos productos gratis, pero antes no olvides suscribirte al canal y activa la campanita en todas para que te llegue una notificación del próximo video y no te pierdas ninguna oferta. Entramos a la aplicación, vamos a los digitales, a cupones digitales, vamos a escribir en ese cajoncito free y les va a aparecer, mire, el primer producto que nos apareció ahí es completamente gratis. Usted lo que va a hacer es ir a la tijerita y hacerle clic sobre la tijerita que quedó oscura. Ahí ya el cupón quedó clipeado. Y este otro producto que viene aquí en la parte de abajo también está completamente gratis. Elija los productos de su conveniencia, si necesita hacer alguna compra, observe si tiene algún cupón dentro de la aplicación para que usted haga uso de ellos. Aquí les dejo fotos de los dos productos que tenemos completamente gratis y recuerde que les dejé en la comunidad varios links de productos que nos van a salir a muy buen precio en las ofertas que inician el día de jueves para el estado de la Florida. Ustedes se preguntarán cómo se hace efectivo el cupón. Pues usted coge los productos al momento de ir a la tienda, los pone en su carrito y al momento de pagar entra su número de teléfono en la maquinita donde usted hace pagos con tarjeta débito o crédito y le da enter. Si usted ve que no se descontó el precio del producto, díganle a la cajera que usted tiene cupones para esos productos para que ella los encuentre. Nos vemos en un próximo video. Si le gustó este video, le invito a suscribirse, active la campanita y también a darle like al video, a compartirlo y a dejarme un comentario.